Ella quiere coger la nota, se pega de la juca y se jalta de alcohol. Se desacata y se pone bien loca, porque a ella le gusta que le den contó. Y si ella quiere yo le doy, 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 yo le doy. Si ella quiere yo le doy, 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 doy. Si tú la ves encojonada y la cara como una pedrada, de ajarte trabajar, se le nota que está bien estresada. No te pongas a pelear, mucho menos la mande a atrapiar y tampoco la mande a fregar. Llegale que lo único que ella quiere es que le den. Yo le doy, 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 yo le doy. Yo le doy, yo le doy, yo le doy, yo le doy, si ella quiere yo le doy, 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 Mamá mi chula, toma, si quieres que te den Ro, toma, te coa dejas en coma. Me dicen que tú eres la diablona, que tiene buen aroma. Y en la camas se pila en aroma. Ven Ella quiere coger la nota… se pega de la juca y se ejalta de alcohol. Se descata y y se pone bien loca, porque a ella le gusta que le den con to' y si ella quiere yo le doy, Éxfilled Ella quiere, quiere que le de No te pongas ronca, no te pongas ronca, no te pongas ronca Y si tu no le das, no le va ta da No te pongas ronca, no te pongas ronca No te pongas ronca, yeah. Toxicro, la fucking máquina de cotorra, ajá. La insuperable, Complo Records. Tú sabes qué es lo que es. Daddy Punto Rojo. Ramf y millones. Big Trueno. Produciendo. Romo X. Saca lágrima. Ajá. G. G. G no more. La sombra. Pituada. Franklin. La fucking beat. No, el fucking beat. No, el fucking beat. No, el fucking beat.